Mira como la goza, la sañosa Con sus cuatro maridos Este es Guzmán, Rapito, Soño Tobío y Joche Ahora te vas a decir, ahora te vas a decir Tanta vaina que tú mandas Y ve con lo que ha salido De novia con Peñalanda Que es casado y tiene hijos Ahora te vas a decir, ahora te vas a decir Ahora te vas a decir, ahora te vas a decir Cuando sales a la calle Te crees la más poderosa Pero todo el mundo sabe Cómo eres tu de sañosa Ahora te vas a decir, ahora te vas a decir Ahora te vas a decir, ahora te vas a decir Y me dijeron que Jesús María También vacila con la sañosa Ahora te vas a decir, ahora te vas a decir Ahora te vas a decir, ahora te vas a decir Ahora te vas a decir, ahora te vas a decir Ya te falta casi casi Para eso que tú aparentas Te crees una mujer de Onassis Y a veces una princesa Ahora te vas a decir, ahora te vas a decir Ahora te vas a decir, ahora te vas a decir ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Opa! ¡Opa, ay, ay, ay! El maricón es así